Mezcla plátano con limón de esta forma y despídete del cansancio crónico, el estrés, la anemia, desintoxica el cuerpo, aumenta las defensas y mucho más. Cuando sepas todo lo que este remedio puede hacer por ti, querrás hacerlo desde hoy mismo. Las personas están encantadas con este remedio por sus increíbles resultados. Pruébalo y notarás la diferencia. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. Si te gustan los remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. En el video de hoy te queremos enseñar a preparar un potente remedio casero. A base de plátano y limón. Dos ingredientes muy económicos y que casi todos tenemos en nuestra casa. Con esta combinación usted podrá eliminar el cansancio, la anemia, desintoxicar el cuerpo, regular la presión sanguínea, mejorar la inmunidad, disminuir los niveles de estrés, aumentar la energía que perdemos por el afán de las actividades diarias y mucho más. Por esta razón es importante que veas el video hasta el final y prestes mucha atención a cada uno de los pasos para que de esta manera puedas hacer este remedio de la forma correcta y puedas aprovechar todos los beneficios que este nos ofrece. Pero antes de darle la receta de este increíble remedio, es importante que sepas algunos de los beneficios que nos pueden aportar la combinación de estos dos ingredientes. El plátano regula la presión sanguínea. El potasio que contiene esta fruta ayuda a mantener la presión arterial. Por lo tanto, los altos niveles de potasio en el plátano te pueden ayudar a protegerte de la hipertensión. Así también como de los ataques cardíacos, derrames cerebrales y ateroclerosis. Como su nombre puede variar dependiendo el lugar que te encuentres, al final del video, dime en los comentarios cómo le dicen a esta fruta en tu país o ciudad. En el mío le decimos guineo, banana o plátano. Reduce la ansiedad y el estrés. Los altos niveles de potasio, junto con la alta concentración de triptófano, hacen que el jugo de banana sea excelente estabilizando el estado de ánimo, siendo capaz de reducir los síntomas de estrés y ansiedad. Proporciona energía. La banana posee diferentes azúcares, la mayoría de las cuales el cuerpo puede utilizar inmediatamente para comenzar a fabricar energía. Esto significa que solo una banana puede darte una explosión de energía mental y física. Y mayor aún si agregas dos o tres plátanos en un vaso de este sabroso jugo. Mejora la inmunidad. Al poseer vitamina C y varias vitaminas B, el jugo de banana y limón es un gran refuerzo para el sistema inmunológico. Este ayuda a que se produzca glóbulos blancos y también puede reducir el estrés oxidativo y neutralizar los radicales libres. Desintoxica el cuerpo. La fibra dietética para el tracto digestivo y la vitamina B6 para controlar los niveles de toxicidad hace que el jugo de banana y limón sea ideal para limpiar el cuerpo. También estimula la función del hígado y los riñones, eliminando las sales, las toxinas y las grasas más rápido. Por lo tanto, ayuda con los cálculos renales. Mejora la digestión. La alta concentración de fibra que se encuentra en el jugo es excelente para la digestión, ya que ayuda a estimular el movimiento prestálgico. Aumenta la liberación de jugos gástricos y mejora la eficiencia de absorción de los nutrientes. Por otro lado, el limón es un excelente diurético por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas C y minerales. Por ello, ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo. Gracias a este beneficio, está totalmente indicado para limpiar el cuerpo y prevenir muchas enfermedades. El limón también refuerza las defensas del cuerpo y ayuda a prevenir infecciones. Además, mejora el rendimiento físico e intelectual y previene el envejecimiento vascular. Este también puede combatir la anemia, úlceras, várices, hipertensión, obesidad, entre muchas otras. Antes de continuar, no te olvides compartir este video en tus redes sociales, porque esta información le puede ser de mucha ayuda a otras personas. Ahora que ya conoces sus beneficios, empecemos de inmediato con la receta. Ingredientes 2 plátanos 2 limones Y una cucharada de miel Preparación Este remedio lo puedes hacer de dos maneras. Una de ellas es pelar los plátanos Para luego cortarlo en rodajas. Lo echamos en un envase Y después agregarle el jugo de los limones. Y un poco de miel Para que puedas darle el toque final al plato Esto lo puedes consumir en el momento de su preparación La otra forma de consumirlo es echando todos los ingredientes a la licuadora Y batirlo bien hasta que todo quede bien integrado No te olvides de decirme en los comentarios desde que ciudad o país estás viendo este video Una vez listo lo puedes servir Esto lo puedes tomar a la hora que prefieras Para aquellas personas que padezcan resistencia a la insulina En vez de consumir el batido Es mejor que coman las frutas como una merienda Ya que así podrían absorber la mayor cantidad de fibra Y así regulan los picos de insulina que se generen Y recuerde llevar una sana alimentación Y hacer algo de ejercicio Al menos 25 minutos por día Esto será de mucha ayuda para tu salud en general Los videos que aquí te compartimos son con fines informativos Si tienes alguna duda en consumir este o cualquier otra receta Por favor consultar a su médico Si bien este remedio ayuda a tratar las enfermedades mencionadas Este no es un sustituto de alguna receta que le haya indicado su médico Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes Hasta la próxima